Este bloqueo se constituye en un ataque prolongado e inhumano, diseñado no sólo para asfixiar la economía de un país, sino para doblegar la voluntad de su pueblo. Sin embargo, pese a la crudeza de este castigo colectivo y las graves consecuencias en su desarrollo, el pueblo cubano resiste, enfrentando privaciones que ninguna nación merece soportar. Los sentimientos que manifestamos hoy, señor presidente, no son nuevos. Plasman el convencimiento profundo que ya hemos manifestado en esta Asamblea a lo largo de los años. Desde que esta resolución se presentara por primera vez ante la Asamblea General en el año 91, el gobierno de Barbados insta una vez más a un fin inmediato del bloqueo y exhorta a la retirada de Cuba de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, de América, de supuestos estados que patrocinan el terrorismo. Una inclusión esta que sólo exacerba el sufrimiento del pueblo cubano. Señor presidente, la inclusión unilateral de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo es también injusta e inaceptable. Colombia sabe de primera mano que lejos de apoyar el terrorismo, Cuba ha trabajado en forma incansable apoyando la búsqueda de la paz y la superación del conflicto armado en mi país. Es de todos conocido que Cuba fue un país clave en el logro del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP y que luego de la firma de los acuerdos de La Habana en su condición de país garante, desempeñó un papel crucial en la puesta en marcha de la primera fase de la implementación de los mismos referida a los temas fundamentales del desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes. Egipto reitera su total apoyo férreo al gobierno y al pueblo de Cuba. Las medidas coactivas unilaterales, en particular el embargo impuesto contra Cuba, menoscaba sectores vitales en la economía cubana. Estas medidas han generado repercusiones negativas muy concretas en la vida económica y social del pueblo cubano. Han pasado tantas décadas, desde 1959. Estados Unidos desde entonces, al imponer este ilegal bloqueo inhumano, ha atacado, provocado, intentando la destrucción de la heroica y generosa revolución cubana. Este bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba, ha evolucionado y se ha endurecido a lo largo de más de 65 años. Este embargo, recuerdo oscuro de la guerra fría, que se mantiene en vigor desde hace más de seis décadas, afectando gravemente a los cubanos, impactando negativamente su crecimiento económico y el acceso a recursos financieros esenciales, afectando sectores cruciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en las áreas de salud, seguridad alimentaria, energía, turismo e inversión. Se ve agravado por la inclusión de Cuba como país promotor del terrorismo, lo que no solo es falso, sino que además nos violenta, pues afecta injustamente al pueblo de Cuba.